Este es el segundo rosario eucarístico que vamos a hacer en Punta Ballenas, donde vamos a rezar por las familias, por los enfermos, y unidos a la Virgen María vamos a pedir sobre todo, también por la temporada en nuestra ciudad. 19 horas en Punta Ballenas, ahí vamos a tener, vamos a partir 18 y 30 desde aquí, desde la Catedral, va a salir un bus y personas también que van a prestar sus vehículos para poder llevar a las personas hasta allá, o los que quieran encontrarse ya allá en Punta Ballenas, ahí va a estar marcado, va a estar señalizado el lugar donde vamos a rezar. Y sería bueno que se inscriban para saber cuántas personas vamos a llevar, cuántas personas van a ir. Y es a voluntad, o sea, no tiene un costo, no tiene nada, o sea, el que pueda y el que no también, no hay ningún problema. La idea es poder juntarnos, poder rezar, poder también alabar al Señor, sobre todo en este marco de Punta Ballenas, un lugar tan lindo y tan con la presencia de Dios, verdad, con esa hermosura del paisaje.